El 17 de septiembre del año 2024, aproximadamente a las 3.30 de la tarde, tiempo local de Beirut, el Líbano, por lo menos 9 personas perdieron la vida y otras 2.750 resultaron heridas con distintos niveles de gravedad, al explotar los dispositivos de comunicación busca personas o pagers de una gran cantidad de miembros del grupo extremista Hezbollah. Detonando todos estos aparatos al mismo tiempo, en lo que a todas luces fue uno de los ataques de precisión mejor coordinados de la historia moderna, los medios primero especularon que dichos pagers pudieron haber sido hackeados de manera remota para sobrecalentar sus baterías y hacerlas explotar, en lo que habría significado un ciberataque masivo y sin precedentes, aunque rápidamente quedó claro que la operación era el resultado de un proceso mucho más complicado. Así pues, ahora sabemos que estos dispositivos de radiocomunicación de Hezbollah contenían en su interior una ínfima, pero poderosa cantidad de un polvo explosivo insertado en ellos meses atrás. Pero ¿cómo demonios es esto posible y qué implicaciones tiene sobre el actual conflicto entre Israel y el extremismo libanés? Bienvenido a la armería, mi nombre es Carlos Sánchez y en esta ocasión te hablaré sobre cómo pudo Israel intervenir y explotar todos los pagers de Hezbollah, centrándonos en la información que se conoce hasta ahora, con posibilidad de actualizarla en otro video a futuro. Sin embargo, antes de comenzar, y sobre todo para la audiencia más joven del canal, debo aclarar que un pager no es nada más que un anticuado dispositivo de telecomunicaciones diseñado para recibir únicamente mensajes cortos de texto y desplegarlos en una pantalla muy básica de cristal líquido. Mayormente obsoletos en la actualidad debido al advenimiento de los smartphones o teléfonos inteligentes, los pagers, busca personas o beepers, no obstante siguen usándose en buena parte del mundo como dispositivos de comunicación más confiables, que se quedan sin señal con mucha más dificultad, y que por lo tanto conforman un muy eficiente medio de comunicación, por ejemplo, en zonas remotas, de guerra o de desastres naturales. Así pues, los militantes de Hezbollah habían recibido miles de estos dispositivos aproximadamente cinco meses antes del ataque del 17 de septiembre, equipados con una red de comunicación cifrada o encriptada, y teóricamente mucho más resistente a cualquier tipo de intento de intervención por parte de Israel o algún otro enemigo del grupo. Cabe mencionar que esto sucedió meses después de que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, había pedido a sus militantes que dejaran de usar teléfonos inteligentes, dada la gran facilidad con la que estos pueden ser hackeados o de cualquier otra forma intervenidos. Pero entonces, ¿cómo fue posible volar en pedazos prácticamente todos los pagers del grupo al mismo tiempo? Reconocido casi inmediatamente por los líderes de Hezbollah como la peor brecha en su seguridad, a casi un año de empezado el conflicto con Israel, la explosión súbita y coordinada de cientos de pagers el 17 de septiembre del 2024 fue rápidamente adjudicada por el grupo libanés al ejército y la inteligencia de Israel, aunque este último país, por lo menos hasta el momento de publicación de este video, todavía no se había pronunciado al respecto. Sin embargo, lo que sí sabemos es que dicho ataque resultó en 2.750 heridos, 200 de ellos en estado crítico, así como en por lo menos nueve muertes, entre ellas la de una niña de ocho años que estaba parada junto a su padre al momento de la explosión del pager de este. Más aún, según reportes del ministro de salud del Líbano, la gran mayoría de las detonaciones sucedieron directamente en el rostro, manos o estómago de los afectados, con los dispositivos presuntamente sonando durante varios segundos antes de por fin explotar, lo que causó que muchos de sus portadores tuvieran tiempo de tomarlos y acercarlos a sus rostros para atender a dicha notificación. De hecho, quizás fortuitamente, o quizás de manera planeada, también el embajador de Irán en el Líbano, Mohtava Amaní, resultó herido por la explosión de uno de estos pagers, ataque del cual el gobierno de los Estados Unidos rápidamente se deslindó, aclarando además que no sabían quién o quiénes eran los responsables. Lo que sí es un hecho, es que todas las explosiones ocurrieron al sur y al oriente del Líbano, así como en la ciudad capital de Beirut. Aunque después de recuperarse los restos de varios de los aparatos intervenidos, se descubrió que las explosiones no habían sido causadas por las baterías de estos, sino que cada uno de ellos contenía en su interior una ínfima, pero aún poderosa cantidad de explosivos. Sin embargo, esto también resultaba bastante obvio después de que se conociera la gran consistencia de los daños ocasionados por cada una de las explosiones, prácticamente todas ellas provocando heridas de igual magnitud en los afectados, pues si se hubiera tratado únicamente de baterías explotadas, muchos de los pagers habrían terminado incendiados o incluso solo chamuscados, en lugar de completamente destruidos, dependiendo de la muy específica reacción causada por cada batería de cada dispositivo independiente. Por esta misma razón, se descubrió a las pocas horas del ataque que cada dispositivo contenía en su interior aproximadamente 20 gramos de tetranitrato de pentayritritol, también conocido como pentrita o simplemente pent o PETN, uno de los explosivos convencionales más conocidos y potentes de la actualidad. Mucho más sensible a impactos, fricción y calor que otros químicos como el TNT, y por lo tanto más volátil. Utilizado generalmente en muy pequeñas cantidades como potenciador de cargas explosivas de mayor tamaño, dentro de minas, municiones y hasta módulos de blindaje reactivo explosivo, este químico, no obstante rara vez se utiliza por sí solo, pues más comúnmente se le combina también con otras sustancias como el RDX en bombas tipo Semtex. Pero entonces, ¿cómo pudo presuntamente Israel insertar este polvo explosivo en cada uno de los pagers de Hezbollah? Y más aún, ¿cómo hicieron para hacerlo estallar remotamente al mismo tiempo en cientos de diferentes dispositivos? La respuesta, simplemente, es que no lo sabemos con exactitud. Pero se teoriza que los servicios de inteligencia del atacante debieron obtener acceso a la cadena de suministros de los aparatos. Identificado primero a la perfección cuál era el lote de estos pagers que debían ser entregados a militantes y líderes de Hezbollah, la agencia responsable posteriormente tuvo que haber intervenido la fabricación o la distribución de estos para acceder físicamente a ellos. Insertar 20 gramos de pent dentro o junto a cada batería, para luego reempacarlos a la perfección y permitirle seguir su camino hacia sus objetivos. Sin embargo, la intervención no termina aquí, pues para que los explosivos pudieran responder a una señal de activación específica, se teoriza que a cada uno de ellos también pudo haberse les instalado una versión modificada de su firmware de fábrica, operación para la cual este software primero tendría que haberse desarrollado y probado por separado, para ser instalado junto al explosivo en cientos de dispositivos en cuestión de algunos días o incluso horas. Finalmente, la agencia atacante tendría que haberse asegurado también de que los pagers sí llegarán a sus objetivos planeados, pues de haberse equivocado de lote o de paquete, se arriesgarían a acabar con las vidas de potencialmente cientos o miles de civiles inocentes, en lugar de agentes, líderes, afiliados y militantes del grupo Hezbollah. Como puedes ver entonces, es claro que el esfuerzo requerido para llevar a cabo esta operación con éxito debió haber sido titánico, rápido y quirúrgicamente preciso, con un margen de error de solo horas en la intercepción de los dispositivos antes de su entrega, y una muy limitada ventana de tiempo para su ágil modificación sin levantar sospecha alguna. Ahora bien, el resto de los detalles del ataque es aún más oscuro, pues no se sabe si los explosivos quedaron entonces programados con un diminuto circuito integrado o con una modificación a cada pager, para explotar cuando recibieran un mensaje de un número específico. O bien, si el presunto firmware apócrifo instalado en estos aparatos, junto con alguna modificación a su hardware, simplemente causó que sus baterías se sobrecalentaran súbitamente al recibir una señal específica, accionando al volátil explosivo Pent a base de puro calor. Ahora bien, quizás de forma igualmente impresionante, la agencia de noticias del Medio Oriente, Al Monitor, ha divulgado que este ataque pudo haberse adelantado de último momento, después de que dos miembros de Hezbollah supuestamente descubrieran el complot, lo que forzó a Israel a eliminar directamente a uno de ellos y a realizar la detonación de todos los dispositivos antes de que el segundo pudiera dar la voz de alarma. Ahora bien, esta operación, de haber sido realmente una de índole militar llevada a cabo por Israel, no solo implica un serio golpe físico al liderazgo de Hezbollah, sino también uno psicológico. Piénsalo, ¿qué harías tú si dejaras de usar teléfonos inteligentes para evitar que un enemigo te pueda seguir el rastro, solo para descubrir que tu nuevo medio de comunicación puede ser igual de letalmente peligroso? ¿Qué confianza tendrías entonces para seguir usando cualquier otro medio a base de señales de radio o de teléfono, sabiendo que este puede ya estar listo para explotar en cualquier momento antes de llegar a tus manos? Ahora bien, más allá de estas aterrorizantes implicaciones, también queda el hecho de que el ejecutor de este ataque, sin duda ahora mismo está monitoreando todas las comunicaciones, llamadas de auxilio, admisiones hospitalarias, publicaciones en redes sociales, registros médicos y demás información asociada con los ataques del 17 de septiembre, creando así al instante una base de datos actualizada de todos aquellos afectados por las explosiones y de quienes los ayudaron, estaban cerca de ellos o simplemente protestaron al respecto. Más allá entonces de las heridas y las implicaciones psicológicas directas para Hezbollah y sus miembros, su enemigo ahora tiene información de mucho de lo que sucede alrededor de ellos, de quién los apoya directa o indirectamente, de qué lugares visitaban al momento del ataque, de quién pidió ayuda para ellos e incluso de quién los llevó al hospital. Una literal red de información que se alimenta y actualiza a sí misma minuto a minuto. Sin duda, una operación que no se trató sólo del daño físico a corto plazo, sino de infligir el temor de la vigilancia continua y sigilosa sobre uno de los grupos extremistas más notorios del mundo. Así pues, aunque Hezbollah o cualquier otro grupo pueda sentirse seguro utilizando comunicaciones encriptadas a través de medios robustos, el ataque del 17 de septiembre pone en evidencia que ningún dispositivo, por más seguro que se anuncie, está fuera del alcance de quien sabe cómo convertir incluso el más simple pedazo de tecnología en un arma letal. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.